Hola Carlos, buenas tardes. Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, a ver Carlos, ¿qué es BS360? Bienestar y Salud 360. Explícamelo porque no entiendo nada. Bien, BS360 es una empresa enfocada y especializada en brindar soluciones o servicios que favorezcan el bienestar de las personas en las organizaciones. Que favorezcan el bienestar de las organizaciones. De las personas de las organizaciones. Trabajamos enfocados, nuestros servicios están enfocados en una visión 360 y con la premisa en que las personas que tienen un nivel de experiencia de satisfacción en su lugar de trabajo es más productiva, es más innovadora y a partir de ahí la empresa obtiene mejores resultados. ¿Y cómo surgió esto? ¿Cuándo surgió? ¿Quiénes son los socios? Bien, es una empresa, somos jóvenes, la empresa está formada, hoy somos 15 personas las que forman BS entre sus diferentes áreas y tenemos además más de 10, entre 10 y 15 personas que son, digamos de manera temporal, son prestadores de servicios de manera eventual. ¿Y qué vieron en el mercado o qué falencia vieron en el mercado para el nacimiento de esta consultora? Estamos atravesando, a partir de pandemia, empezamos a atravesar un gran cambio de paradigmas. Muchas estructuras han cambiado nosotros en las organizaciones y en la sociedad de manera general en la cual justamente el foco o lo que detectamos es que empieza a haber un... En el centro tiene que estar la persona, ¿no? Con sus diferentes dimensiones. Nosotros partimos, cuando hablamos del bienestar decimos, bueno, ¿qué es el bienestar? Es el equilibrio entre las diferentes dimensiones que forman a la persona, ¿no? La parte física, nutricional, emocional, sociocultural, familiar, económica. Son seis dimensiones las que nosotros tomamos. Entonces empezamos a trabajar en justamente procesos y herramientas para que hagan un equilibrio entre todas esas dimensiones para poder hablar justamente del bienestar integral. ¿El empresario de Córdoba se da cuenta de eso que vos planteás? ¿El sector corporativo que necesitan tener ese bienestar en sus empleados para que la organización rinda mejor? Estamos trabajando justamente en la concientización del empresariado y de los líderes de las organizaciones para que empiecen a mirar justamente esto, ¿no? Generalmente vienen con algunos síntomas o esto lo ven como una problemática y acuden solamente a tener la visión de recursos humanos cuando en realidad la visión tiene que ser mucho más amplia justamente por todas las aristas que esto abarca. ¿Hay especialistas en cada una de las áreas que marcás? Se trabaja de manera multidisciplinaria, justamente nosotros interdisciplinaria. Tenemos a profesionales de higiene y seguridad, tenemos psicólogos organizacionales, tenemos especialistas justamente también en recursos humanos, tenemos también médicos especializados en diferentes áreas. Entonces eso hace que justamente se pueda brindar un servicio de manera integral y a medida de cada organización, ¿no? ¿Sos la única consultora que da este tipo de servicio en Córdoba o hay otra? Yo, la verdad, la primera vez que la escucho. Somos los primeros en Córdoba, somos los primeros en Córdoba y también no solamente en el servicio, sino que estamos también ahora certificando lo que son normas de calidad ISO 9001, ambiente 14001 y también seguridad y salud en el trabajo 45001. No solamente que somos los únicos, sino que vamos a ser los únicos certificados. ¿Hay algunos rubros en particular que tengan ustedes como clientes o es un, no sé, es como una forma de que es amplio, de que hoy todo el mercado empresarial puede tener este tipo de servicios? Hoy claramente todo el mercado empresarial puede tener este servicio porque estamos justamente hablando de servicios hacia las personas que forman parte de una organización. Generalmente nuestros clientes hoy están en un sector en donde los síntomas o los resultados que están teniendo los lleva a una necesidad, ¿no?, de contar de manera más urgente si se quiere con esto. Estamos hablando de empresas que tengan alta siniestralidad, altos índices de rotación, empresas que tengan, digamos, esas problemáticas, accidentes, son las primeras que acuden o consultan, pero también tenemos algunas otras empresas donde por ahí no hay un sentido de pertenencia, a donde también hay falta de innovación, donde también, digamos, llega un punto que sienten que no hay tanto compromiso, entonces eso también es un nicho en el cual nosotros también abordamos. El área de influencia donde hoy están trabajando, ¿es Córdoba o ya están en otras provincias? Nosotros hoy estamos en Córdoba, pero la aplicación de nuestros servicios, de este acompañamiento, lo podemos hacer sin duda también en cualquier país, en cualquier ciudad. ¿Esta es una tendencia que vos crees que vino para quedarse? Es una tendencia, más que una tendencia, hoy ya es una realidad y una necesidad que cada vez cobra más territorio. ¿Cómo ves la rentabilidad del negocio? ¿Cómo analizás hoy el mercado consultor en Córdoba, a pesar que ustedes tienen dos años nomás? Exactamente. ¿Cómo analizás hoy? ¿Cómo lo ves? Tiene diferentes aristas, tenemos una arista, nosotros como digo son servicios a medida, y a partir de ya hablar de servicios a medida y de la necesidad de cada una de las empresas, es donde por ahí, es un servicio compuesto, ¿no? Estamos hablando de formación, estamos hablando por ahí de consultoría, de horas de consultoría, de implementación de herramientas, entonces es un combo, y bueno, ahí juegan diferentes variables como para saber, digamos, hay algunas cosas que son más rentables que otras, ¿no? ¿Ese es el proceso de acompañamiento que ustedes hacen? Nosotros el proceso de acompañamiento tiene que ver con un diagnóstico organizacional. El punto de partida es saber unir los objetivos que tiene la organización, cómo está el clima, cuál es la cultura que tiene esa empresa, cuáles son los indicadores de resultados que tienen actualmente, y a partir de ahí, ¿hacia dónde queremos llegar? Entonces, ahí empezamos nosotros a trabajar en ese diagnóstico y en los planes de acción para implementar una estrategia o una política de bienestar. Para darte o ejemplificarte, hace un tiempo nosotros hablábamos de estas transiciones, por ejemplo, de hoy pensamos en la sustentabilidad, ¿no? Pensamos en el cuidado del medio ambiente. Hace un tiempo no se pensaba en eso. También pensábamos en la diversidad, hace un tiempo en la inclusión, que hoy ya es algo corriente. Bueno, con el bienestar es exactamente lo mismo. Si tenés que marcar dos o tres fortalezas de tu consultora, ¿cuáles serían? El capital humano, digamos las personas que forman parte con esta visión de implementar el bienestar, de trasladar el bienestar, que tiene un impacto muy importante, no solamente en la persona, sino que eso genera un efecto contagio en su entorno inmediato y también a nivel sociedad. Eso, digamos, una de las principales fortalezas. Creo que hoy somos también pioneros y eso nos pone en un lugar distinto porque venimos estudiando esto desde hace bastante tiempo. Si bien los servicios hoy los estamos, en cierta manera, ya dándole un nombre específico, pero viene con un trabajo y un trafondo. Y la posibilidad de expansión también. Carlos, viniste con parte de tu equipo a la entrevista. Viniste en patota. Todos tienen un PIN. ¿Por qué usan un PIN? Es una manera de identificarnos y es justamente también la unión de lo que significa el bienestar, ¿no? Que muchas veces se resume en salud o en felicidad y no sabemos cómo está compuesto. Bueno, es una visión amplia del concepto. Si tenés que definir en pocas palabras ABS 360, ¿cómo la definís? Como una, a ver, principalmente, es difícil resumirlo en pocas palabras ABS, pero hoy hablar ya directamente de desfavorecer el bienestar de las personas y contribuir a la felicidad de las personas en sus puestos de trabajo, en sus lugares de trabajo y que eso tiene un impacto, como te decía también, no solamente en la empresa, sino a nivel social. Creo que es una muy buena definición. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a vos.